Hola, hola, mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Camino Hacia Ti. Como todos los martes a las siete, en punto de la noche, estamos aquí transmitiendo desde las instalaciones de Alabanet Radio. Con un gusto, un gusto y un placer que te hayas unido a esta comunidad de Alabanet. Y pues vamos a dar inicio a nuestro tema el día de hoy. Es un tema interesante, es un tema que a mí me transformó la vida, porque yo cuando llegué a este camino espiritual, pues yo no sabía que teníamos que tener un contacto directo con nuestro interior. Generalmente cuando estamos mal, cuando estamos llenos de ansiedad o tenemos esa sensación de no caber en ningún lado, que nos abarca la culpa, que nos atrapa ese miedo, pues tú no quieres sentir nada de eso, tú lo que quieres es huir. Y cuando empezamos con esa sensación de querer huir o de querer distraerte o de querer encontrar una solución, fíjate que yo como buena neurótica, yo nunca busqué la solución mientras no se transformó esto en algo físico. Ajá, ¿qué fue lo que a mí me pasó? ¿Cuáles eran los síntomas? Pues yo ya llegué con la ansiedad muy desarrollada y yo tenía ataques de pánico, yo tenía la sensación de que algo malo me iba a ocurrir, pero no contaba con sentirme protegida, porque a veces cuando tienes esos ataques de pánico, hay gente que te dice, quédate con Dios, háblale al Dios, rézale a Dios, pero tú en esos momentos no sientes a Dios, porque sí rezas y sí tratas de que Dios te escuche. Y yo me acuerdo que yo me fui hacia un árbol, hacia un árbol que estaba, un árbol muy frondoso, y ahí me hinqué y le pedí perdón por todo lo que yo había hecho, por todo el mal que yo había hecho, porque fíjate, cuando te llegan estos estados de pánico, de ansiedad, cuando tú empiezas a reflexionar, pues te llegan todos los momentos en que obraste de mala fe. No quiero decir con esto que te llegan todos los recuerdos de todo lo malo que hiciste, porque a lo mejor yo puedo hacer cosas malas en inconsciencia, pero hay veces que sí hago las cosas mal en inconsciencia, pero las hago adrede, porque tanto es en inconsciencia cuando no te acuerdas, cuando los haces sin querer dañar, pero también es en inconsciencia aún cuando tú lo quieras hacer adrede, ¿sabes por qué? Porque la inconsciencia es precisamente el querer hacer daño, o la inconsciencia es precisamente no saber que estás haciendo un daño. Entonces, yo recuerdo que cuando yo tenía esos ataques de pánico, o sea, la ansiedad envolvía todo, todo, ¿no? La ansiedad envolvía mis ataques de pánico, mis ataques físicos, mis ataques emocionales y sobre todo mis ataques mentales, porque la mente me decía que estaba yo a punto de desaparecer, o que estaba yo a punto de perecer, o que me iba a suceder algo muy malo. De hecho, esa sensación que te da en el ombligo, abajo del ombligo, hoy sé que ahí tengo mi centro emocional, esa sensación que te da como de que algo malo va a pasar, o sea, como cuando alguien te espanta y que sientes como que te da la descarga, esa descarga se te queda permanente. A mí me duró el ataque de ansiedad, sin mentirte, seis meses, seis meses con todo y sus secuelas. Y ya después de año y medio, dos años, fue que tenía yo secuelitas y secuelitas, pero durante esos seis meses me sucedió de todo. Entonces, yo sentía que yo necesitaba algo sobrenatural, algo que fuera súper efectivo, o sea, para una mente neurótica, complicada como la mía, yo quería que mi curación fuera muy complicada y que fuera lo máximo. Y yo decía, es que nadie, 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 nadie va a poder, este, va a poder curarme, porque no sé yo, ni siquiera yo sé cómo explicarles lo que siento. Entonces, yo me acuerdo que me decían, ten fe en Dios, ¿por qué no le rezas a Dios? Arrepiéntete de todos tus pecados. Entonces, cuando yo me fui a ese árbol, yo me inqué y yo le decía a Dios, Dios, perdóname, perdóname porque hice esto, perdóname porque le decía el mal a fulano, perdóname porque no pagué esto, o perdona, y todo, todo, todo lo que yo me acordaba que había hecho mal, fíjate, hasta cosas que ni yo había hecho, me las adjudicaba con tal, o sea, bien dicen que no hay trincheras con ateos, y sí es cierto, porque cuando sientes que ya de plano te está arañando la muerte o arañando el peligro, pues tú sí, sí te hincas, te doblegas y le pides a Dios, pero ¿qué crees? Que yo en esos momentos yo sentí que Dios no me escuchó, yo sentí que Dios no me estaba escuchando, que no me estaba poniendo la atención, ¿sabes por qué? Porque cuando tú te hincas y le pides a Dios algo que ya tienes, algo que de alguna manera se lo estás pidiendo por una conveniencia, no se lo estás pidiendo de corazón, no se lo estás pidiendo con tu alma, lo estás pidiendo por una necesidad, tú mismo sientes que no te escucha, porque además yo me sentía culpable de todo, y yo sentía que hasta Dios estaba enojada conmigo. Entonces llega la buena nueva cuando me pasan el mensaje de que yo podía experimentar una conversión, yo podía experimentar el poder verdaderamente tener ese contacto conmigo y con Dios. Entonces a donde yo llego primeramente es hacer una experiencia de cerrando ciclos, y ahí es donde yo encuentro pues el porqué del porqué del porqué del porqué del porqué, o sea, allí yo encuentro los ciclos que habían quedado inconclusos. Primero encuentro cómo pues hubo carencias materiales bien cañonas en una adolescencia, cómo en mi etapa de desarrollo de los 7 a los 14 años fue abandonada, fue abandonada por un padre que primero me dio muchísima atención y que me confundió y de pronto se desapareció. Entonces cuando él se desaparece, pues yo empiezo a tener una carencia de compañía, una carencia en donde ahí fue donde se desarrollaron todos mis miedos y ahí fue donde se desarrolló principalmente la sensación de no merecer. Entonces ahí yo encuentro muchas respuestas y encuentro cómo empezar a trabajar, pero realmente cuando yo ya salgo de la experiencia, salgo del taller de integración, todavía me hice el taller de las culpas, pero definitivamente cuando yo empecé a tener ese contacto real conmigo, verdaderamente a aprender a meditar, pues fue en un sadhana. Ajá, y yo hoy te traigo ese mensaje porque este programa se llama Sadhana, una práctica para tu transformación y desarrollo personal. Ajá, entonces, ¿qué fue lo que yo encontré en el sadhana? Yo ahorita te pudiera dar la explicación de lo que es el sadhana y te pudiera explicar de dónde vienen sus orígenes, pero no quiero, no quiero que este programa se me vaya en darte todo lo técnico. A mí me gustaría regalarte mi experiencia de lo que verdaderamente me ha funcionado y para mí el sadhana es algo que es una compenetración de prácticas, de prácticas en donde vas a verdaderamente encontrar una disciplina para empezar tu camino espiritual, porque a veces eso es lo que nos falta. A veces sí tenemos la intención, como yo, que yo decía, no, yo sí quiero ser una persona espiritual, pero nunca, nunca verdaderamente hubo una devoción, hubo un compromiso real, ya no con el externo, sino conmigo misma. Entonces, cuando yo empiezo a hacer el sadhana, que empiezo, primero que nada, llegué tan cargada de tantos pensamientos, de tantos temores, de tantos miedos, y hubo unas palabras de Miguel Ángel Verdejo que a mí, la verdad, me impactaron, me impactaron porque él dijo algo bien importante. Realmente, ahorita que vienes así como vienes, así te queremos aquí, no queremos que vengas bien, vienes mal, este es tu lugar, vienes ansioso, vienes lleno de culpa, vienes todo temeroso, con muchos miedos, vienes con esa sensación de ya no pertenecer a ningún lado, aquí es tu lugar, vamos a trabajar con todo eso, necesitamos que vengas en el punto exacto donde ni tú solo te soportas, entonces ahí fue donde yo me sentí en confianza y todavía me dijo, estás con las personas correctas en este lugar, ya todos los que ves aquí que están apoyando, ya pasamos por donde tú vienes, ya pasamos por esas noches de que no puedes dormir, ya pasamos por esos días en que te la pasabas esperando que algo surgiera para que cambiara o transformara tu vida, bueno, pues ese día es hoy, hoy con estas prácticas espirituales que vas a llevar a cabo, vas a encontrar la forma de transformar tu vida, entonces créeme que cuando tú te comprometes con algo, cuando tú verdaderamente quieres tener ya otra forma de vida, otro estilo de vida, otra forma diferente de pensar, otra forma diferente de actuar ante los que quieres, porque llegas también con esa confusión, sí ya sé poner límites, pero me estoy quedando sola, estoy bien o estoy mal, ¿no? Porque el neurótico como yo quiere saber si estás bien o estás mal, ya no le importa cómo se siente, por ejemplo una persona como yo, con herida de injusticia, pues busco la imperfección, busco, perdón, busco la perfección, entonces a mí lo que me interesaba es que me dijeran si yo iba bien o iba mal, entonces aquí estas palabras también me llenaron de mucha vida cuando me dijeron aquí no existe ni lo bueno ni lo malo, aquí no existe el malo y el bueno, aquí solamente habemos personas enfermas, personas necesitadas de sanar, entonces cuando yo escucho también esas palabras, pues yo me lleno de alegría porque digo creo que encontré el lugar ideal, creo que encontré el lugar perfecto, porque en cuanto te dicen que aquí no existe ni lo bueno ni lo malo, automáticamente se te caen tus exigencias y te relajas, o sea, te dan permiso de cagarla, te dan permiso de cometer los errores que en otras partes te dicen que no puedes cometer, entonces cuando empiezas a escuchar que vamos a entrar por la ventana, porque tu ego lo tienes todo elevado, lo tienes todo al acecho, dice ahorita desde que te levantaste tu ego ya está al acecho, a ver qué chingados va a suceder en este sadhana, es más, cuando escuchaste la palabra sadhana dijiste me voy a volver espiritual y ya tu ego ya te había atornillado otra vez, entonces yo dije si es cierto, o sea yo tuve esos pensamientos y nada más porque yo sabía que no había platicado con nadie de que me conociera, pero si no digo quién te vino a decir qué onda con mi vida, entonces empieza a decirnos que vamos a entrar por la ventana y que no vamos a entrar por la puerta, porque el ego ya sabe cómo entrar por la puerta, dice si yo trato de entrar por la puerta, el ego ya me va a estar esperando, entonces vamos a hacer, vamos a hacer todo lúdico, vamos a hacerlo de una manera que no te des cuenta cuando ya vas a estar meditando, y yo una vez te lo digo, mis meditaciones son caóticas, mis meditaciones son, vamos a formar un caos, vamos a formar a toda, todo, todo, todo eso que tú andas huyendo, ahora lo vamos a traer y lo vamos a enfrentar, a ver quién tiene los pantalones, dijo de otra manera, pero dice quién tiene los pantalones para quedarse en el sadhana, no, pues yo sí levanté mi mano, yo dije inguesu ya, lo que sea, con tal de no sentir estas situaciones, yo no quiero que me vuelvan a dar esos ataques de ansiedad, yo no quiero seguir, porque a mí al revés de muchos, la ansiedad a veces te hace comer, a mí me quitó el apetito, yo ya estaba desapareciendo, yo estaba a un grado de ser anoréxica, o sea, cuando tú ya llegas a la anorexia, quiere decir que cuando tú te comes algo, el estómago ya no lo puede soportar y lo vuelves, o sea, ya no tiene la capacidad del estómago de digerir el alimento, entonces es ahí donde puedes morir, entonces, a mí me faltaba nada más un grado, porque yo pesaba casi casi 50 kilos, con mucho trabajo, imagínate, a mi altura, unos 68, pues está cañón, entonces ya cuando empezamos a hacer los ejercicios y todo, yo me empiezo a dar cuenta, que, 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 lo que estaba diciendo Miguel Ángel, era una realidad, yo traía un caos interno, mi mente era un completo caos, que ya estaba confundido, que ya las ideas estaban peleando unas con otras, que yo tenía tanta programación y tantas creencias y tantas ideas en mi mente, que ya mi mente se había descontrolado totalmente, y que yo ya era la última que podía ingerir sobre la mente, más bien la mente ingería sobre mí, entonces, el sadhana, pues es una práctica, es una práctica, en donde vamos a encontrar disciplinas, que te van a llevar, a encontrarte a ti mismo, por lo tanto, esa es la espiritualidad, y después de la espiritualidad, va a llegar las respuestas que estás buscando, si andas buscando meditación, pues vas, no te vas a dar cuenta cuando ya estás meditando, pero si estás buscando respuestas, en tu interior, un sadhana te da las herramientas para que lo hagas, y eso fue lo que a mí me ocurrió, cuando me permiten que saque yo mi caos, yo estaba golpeando, llorando, volviendo el estómago, o sea, era una locura, y de verdad, de verdad, cuando dijo en locura, yo sí estallé en locura, porque se me vinieron todos mis miedos, se me vino toda mi culpa, se vino todo el resentimiento que traía, se vinieron todos esos pensamientos, pensamientos ocultos, que yo no quería sacar, porque yo me sentía buena gente, acuérdate que las personas, que estamos bien autoengañadas, y que tenemos esa sensación, de aparentar, queremos tener esa sensación de orgullo, de fregones, de chingones, de que yo puedo, yo soy, y más con tantos cursos que yo tomé de superación personal, yo tomé liderazgo, en aquel entonces se llamaban cursos de liderazgo, donde te ponían tantas y tantas exigencias que tenías que cumplir, entonces yo me quedé con esas exigencias, ojalá las hubiera tirado, y ojalá hubiera dicho, esto no funciona, y al diablo, no, ya estaba yo manoseada, tocada, y de todo, en mi mente, con todas esas ideas, de que yo tenía que ser una mujer chingona, de que mi capacidad, y mi potencial, fíjate, hablaban de potencial, como no te imaginas, tu potencial, saca todo tu potencial, saca todo, las habilidades que tienes, pero nadie, nadie te dice que es tu potencial, y yo en este sadhana, y en el transcurso de mis talleres, a mí se me fue desarrollando, y me fueron diciendo lo que era mi potencial, cuando yo empiezo a hacer una catarsis, verdaderamente profunda, que eso es lo que le teme todo ser humano, todo ser humano le teme a la catarsis, le teme a explotar, le teme a quedar loco, porque eso es lo que nos han dicho, al menos a mí, siempre se me dijo, la violencia genera violencia, entonces tú no eres una persona irracional, o sea, irracional es los animales, pero yo veo a los animales bien felices, y yo no estoy, entonces yo prefiero estar ahora, un animal, que una persona racional, porque por ser una persona racional, fue que enfermé con tanta mamada, con tanta chingadera, que me metieron en la mente, y perdón por las palabras, pero es que me salen, me salen de acuerdo a lo que yo recuerdo, cómo yo estaba tan equivocada, cómo me acercaba yo a psicólogos, y les decía yo lo que yo estaba padeciendo, en aquel entonces, la psicología no estaba tan preparada, como para atacar una ansiedad, al menos en México, yo busqué por todos lados, psicólogos baratos, ricos, caros, psicólogos de prestigio, y no me ayudaron, en esos momentos, no me funcionó, entonces, cuando yo llego acá, y empiezo, a hacer la catarsis, esa catarsis, que tanto miedo me daba, esa catarsis, que yo decía, y si me pongo loca, y ya no regreso, pues si loca, ya estás, me dijeron, si me dijo así, Miguel Ángel, dice, tienes miedo a volverte loca, porque yo todavía le dije, oye, y si me vuelvo loca, qué pasa, si tienes miedo a volverte loca, le digo, sí, pues sí loca, ya vienes, mamacita, mírate nada más, si vieras los ojos, cómo te dan de vuelta, si yo me empecé a reír, pero entre vergüenza y coraje, pero le estaba dando en el punto, le estaba dando en el punto, como la pinche neurosis, ya te tiene todo loco, y todavía tienes miedo a quedarte loco, pues sí loco, ya estás, loco, con esas emociones todas reprimidas, con esa depresión, toda implotada, o sea, una depresión, cuando una persona cae en depresión, es precisamente cuando todas tus emociones las implotas, tu tristeza te la tragas, tu llanto te lo tragas, tu miedo te lo tragas, tu culpa te lo tragas, el querer reír también te lo tragas, el querer estar contento también te lo tragas, entonces es un pinche coctelito de emociones que traes ahí, todo guardado, que no puedes, que no puedes con ello, ahí esa es la ansiedad, si tú ahorita me preguntas, ¿qué es la ansiedad? Son todas estas emociones que te acabo yo de decir, que están implotadas, que todo te lo tragaste, que no lo expulsaste, que no lo vomitaste, que no tuviste una persona que verdaderamente te guiara, para explotar todo aquello que te estaba haciendo sentir ansiedad, locura, desesperación, miedos, ¿sí? Porque ahora comprendo, hoy ahora me doy cuenta que los pensamientos, que todo lo que ocurre en mi mente, mientras no esté en el aquí y en el ahora, todo esto que me está diciendo mi mente, es una vil y real mentira, es la mentirosa más grande, que te puedas encontrar en el mundo, es la mentirosa, que te dice lo que supuestamente te va a suceder, y que no sucedió, porque no me volví loca, entonces la catarsis para mí, es fundamental, para que tú puedas hacer una gestal, para que tú puedas meditar, para que tú puedas encontrar respuestas, no puedes encontrar respuestas, no puedes meditar, no puedes hacer una gestal, si estás lleno de emociones, que están tragándose a cada momento, y que además tienes pensamientos también, terroríficos, también hay acumulados, porque tampoco les das un término, si no observa tu mente, observa tu mente como empieza con un pensamiento, y si no te gusta lo cortas, y dices no, no, cancelado, yo incluso hay personas que dicen cancelado, entonces cortas el pensamiento, pero ya se quedó ahí, y haz de cuenta como que va a ser, como un disquito, ¿no? Haz de cuenta, a ver si se ve, si no se ve, si se ve también, es que voy a rayarlo, acuérdame de traerme un pizarroncito, entonces haz de cuenta, aquí llega un pensamiento, y el pensamiento abarca todo esto, se supone que el pensamiento pudiera haber terminado, vamos a suponer acá, ¿sí? Cuando tú te das cuenta que ese pensamiento no te gusta, tú lo cortas aquí, pero esto ya quedó en tu mente, entonces llega otro pensamiento, por ejemplo, que también, ay, no he pagado la casa, y si no pago la casa, y si no me alcanza, y si no llega, aquí ya está el pensamiento, ajá, entonces, lejos de darle el término, de que bueno, no tengo dinero para pagar la casa, me voy a quedar en la, me van a correr, me van a, y lejos de darle término a ese pensamiento, tú lo cortas acá, entonces tú ya tienes, aquí un revoltijo, del primer pensamiento, al segundo pensamiento, y todos los días, todo el día, estás pensando, y si eres una persona, que tiende mucho a la preocupación, a la culpa, a la angustia, pues déjame decirte, que los pensamientos, que vas a tener, no son gratos, entonces tú vas a estar cortando, cada pensamiento, pero que crees, como ya están ahí, va a llegar el punto, en que le vas a dar, toda la vuelta, con tus pensamientos, haz de cuenta, que le das, toda la vuelta, con tus pensamientos, a tu mente, y que crees, que volvemos, vamos a empezar, y esa, y esa es la locura, esa es la locura insidiosa, que tienes, que te provoca, fíjate bien, esta locura insidiosa, porque incide, 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 ese pensamiento, que yo te dije, se va a palmar, con el otro, y con el otro, y con el otro, entonces cuando tú, te das cuenta, ya tienes una, un remolino, de pensamientos, que te están, generando emociones, y esas emociones, obviamente, te van a generar, una incomodidad, impresionante, en tu cuerpo, va, va, va a brincar, al cuerpo, entonces, por eso es la importancia, de la catarsis, cuando tú empiezas, a sacar las emociones, automáticamente, vas a mover, la energía del cuerpo, y estás sacando, en automático, tanto la energía, porque así como, quedan en los pensamientos, así quedan las emociones, y así queda tu cuerpo, todo tenso, todo, todo este, tuyido, te empiezan a doler, los músculos, las manos, empiezas a tener varices, porque se enferma, el cuerpo a fuerza, y como no, hay personas, yo te decía hace rato, que yo dejé de comer, pero hay personas, que le empacan, y bien fregón, y están pensando, en sus problemas, y están come y come, y están pensando, en sus problemas, y están según ellos, durmiendo, y no están durmiendo, si, entonces, una catarsis, para eso es para lo que te sirve, no creas que a nosotros, nos gusta que hagas catarsis, para ver, qué tanto traías adentro, no, una catarsis, es vaciar, ya que has vaciado, entonces, si ya podemos empezar, con una gestal, o podemos empezar, a relajarnos, porque el siguiente paso, en un sadhana, como el que nosotros, este, hacemos, pues es precisamente eso, primero, voy a hacer una catarsis, voy a vomitar, todas las emociones, los pensamientos, y todo los, lo que me aqueja, en mi cuerpo, voy a sacar, todo eso, que lo he estado acumulando, por tanto tiempo, una vez que ya saqué todo eso, cómo te quedas, pues así, como cansado, cansado, descansado, entonces, hay una música, fíjate, la energía, es como una plumita, que va cayendo, desde el cielo, y que va hacia el suelo, y que va haciendo esto, esto es la energía, que se va acomodando, esta es una energía, que ya cuando se asienta, o sea, la relajación, es precisamente eso, que se te vaya, acomodando tu energía, por eso a mí, cuando me dicen, es que medité, una meditación guiada, y medité con una música, les digo, es que eso no es meditación, es relajación, nada más, o sea, tú no llegas a la meditación, como tal, porque la meditación, fíjate bien, es estar quieto, en silencio, con ojos cerrados, y quietecito, ¿sí me explico? Porque va a ser la consecuencia, de que la energía, se haya, desvanecido, y que se haya acomodado, de tal manera, que tú empieces a sentir, que el cuerpo, ya no lo sientes, que la mente, ya dejó de estar, este, fabricando pensamientos, que las emociones, realmente, la emoción, que sustituyó, todo ese revoltijo, de emociones, que yo tenía, es la tranquilidad, la paz, la serenidad, entonces, cuando te encuentras, en ese punto, se quita la música, porque ya, acuérdate, ya se asentó, la energía, se cuenta, que esta es mi energía, en la relajación, hace todo esto, se asienta, se cuenta, que ya se asentó, en mi centro emocional, y que sigue a continuación, va a suceder esto, así, ya se asentó, la energía, y va a suceder esto, se va a abrir, tu centro emocional, a lo mejor, te empiezan a rodar, las lágrimas, sin que tú quieras llorar, a lo mejor, empieza, a ver en ti, movimientos raros, inespecíficos, que empiezan a suceder, porque el cuerpo, se empieza a mover solo, porque como, como estás a la par, de las emociones, y la energía, están niveladas, ya no hay quien, mande a quien, ya no, ya la energía, no manda las emociones, y las emociones, no mandan a la energía, entonces, eso es meditación, empiezas, primero a mover, a llorar, a sentir, a lo mejor, empiezas como regadera, a que te escurra, el sudor, que te escurra, el llanto, que te escurra, todo eso, y tú lo permites, y te quedas quieto, y en silencio, te vas a quedar, en silencio, y fíjate bien, ahí es donde ya, tú no te das cuenta, que dejaste de pensar, tú no te das cuenta, que te quedaste quieto, tú no te das cuenta, que sucede, yo en mi primer sadhana, la primera vez, cuando yo me quedé así, quieta, sin hacer nada, te pudiera decir, que me quedé en la nada, te pudiera decir, que me quedé, en el, en el, en la confort, o sea, me quedé así, como, como con una, una sensación tibia, dentro de mí, pero, pero tranquila, y entonces, ya viene la celebración, viene una celebración, tan hermosa, que empiezas a bailar, que empiezas a sentir, como no hay pasos a seguir, como tú te puedes mover, como quieras, tú puedes bailar, como, como si estuvieras en la India, tú puedes bailar, como si estuvieras en el espacio, tú puedes hacer movimientos, que tú quieras, hasta que el cuerpo, te empiece a mover a ti, y tú no muevas al cuerpo, y parece mentira, o sea, mucha gente dice, es posible eso, lo tendrías que vivir, lo tendrías que vivir, para darte cuenta, que si es posible, porque llegas a tal relajación, que es bien importante, que te des cuenta, que cuando ya meditaste, cuando verdaderamente, meditaste, viene una celebración, un gozo, una alegría, una energía, fíjate, cualquiera diría, después de tanta energía, que saqué golpeando, gritando, llorando, ahora resulta, que tengo mucha energía, para bailar, porque el cuerpo queda, te estoy diciendo, que quedas así, emociones con energía, quedan a la par, si me explico, no la energía, mueve a las emociones, y las emociones, mueven a la energía, entonces, ahí es donde tú empiezas, a sentir como una línea, una línea horizontal, que tú la puedes mover, como si fuera agua, como tú quieras, y todo lo que sientas, es placentero, entonces, el sadhana, para mí, es una práctica, es una práctica espiritual, que te transforma, y te ayuda, a tu desarrollo personal, porque te va a ayudar, un sadhana al desarrollo personal, porque de alguna manera, cuando tú empiezas, a sacar toda la melcocha, que has acumulado, y que tienes ahí, y que aparte de que sacas, toda la melcocha, te vas a quedar quieto, y en silencio, y te van a empezar, a llegar respuestas importantes, por ejemplo, yo no sabía, que era una persona, tan miedosa, a pesar de que conocía el miedo, yo no sentía, que tuviera miedo, y ahí me llegó, esa respuesta, al subirme al camión, y porque fíjate, fuimos, fuimos niños, muy, muy protegidos, por nuestros padres, a lo mejor, sobreprotección, se puede llamar, no tanto, pero sí, entonces, ellos de repente, de un de repente, se sale mamá, se sale papá, a trabajar, y nos dejan solos, entonces, cuando me dicen, tienes que llevar a tus hermanos a la escuela, y tienes que ir a, a promover, no sé qué cosa, el seguro social, o sea, yo, una niña de 13 años, tuve que ir a, a este, arreglar unos papeles, de mis hermanos, del seguro social, entonces, tenía yo que tomar un transporte, yo no sabía, y si me paso, y el pinche miedo aquí, y ya vamos acá en la loma, ya vamos en viveros, ya vamos, que no me vaya yo a pasar satélite, después de satélite, a lo más verdes, lo más verdes, ahí es donde voy, ahí es donde voy, o sea, un miedo, que se te queda, un miedo, que tú no sabes de dónde viene, pero se te queda, entonces, a mí, el miedo era lo que regía mi vida, subirme a un camión, y estar siempre al pendiente, de la parada, para que no me pasara yo, porque, fíjate, se me hacía como que, si me pasaba yo de donde iba, ya me iba yo a perder, de hecho, hace poco, que, que yo hice un sadhana, pues el año pasado, lo hice con, con las personas que estaban ahí, a mí me llegó ese dato, a mí me llegó ese dato, de que todavía, había ese cierto miedo, a perderme, por eso, cuando voy manejando, si no me meto, por la calle, que es, aunque tienes el GPS, me ponía yo como loca, sí, porque te queda ese dato, te queda esa información, de que aguas, no te vayas a perder, porque ahí ya traes ese dato, con tu mamá, y pones atención, porque si te pasas, te pierdes, entonces, ya vas con el miedo, ya no vas con la confianza, ya vas con la amenaza, de que si no pones atención, te pierdes, y entonces, a ver quién te encuentra, o a ver dónde vas a estar, como si fuera, o sea, una persona, ya de mi edad, no se pierde, o sea, pregunta, y ahorita ya con toda la tecnología, que haya fuerza, se encuentra ese lugar, ¿sí me explico? Entonces, ahí empezaron a llegar las respuestas, eres una persona miedosa, que te da miedo hasta tomar un camión, te da miedo, que la gente te critique, o sea, yo lo sabía, y siempre hablamos, no, 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 es que, saca ese miedo, que la gente te critique, tómate una pastilla de vale madrina, y que la gente, hable de ti lo que quiera, y que a ti no te importe, ¿no? Yo lo sabía, pero realmente yo no me había dado cuenta, que para mí era un miedo espantoso, que la gente me criticara, porque de alguna manera, yo siempre quise ser la niña bien portada, y la niña que reconociera mamá, y que reconociera papá, como una niña excelente, entonces, cuando tú te sales a un trabajo, yo no entendía, ¿por qué me dolía tanto? Si esa persona, yo ya sabía que no le caía bien, ¿por qué me dolía tanto que hablara mal de mí? ¿Por qué hay ese miedo latente en ti? ¿Por qué no dejas de tener esos ciclos abiertos? No dejas de tener esas situaciones que no has concluido, que no les has dado cara. El otro día me decía una persona, oye, Flor, ¿por qué tengo como sensación de que se me quiere voltear la cara? Le digo, a ver, ¿qué situación no le quieres dar la cara? No le quieres dar frente, que la volteas. Dice, ah, ya sé por dónde es, ahora le vamos a trabajar, ¿sí? Porque todo lo que nuestro cuerpo manifiesta, es algo inconcluso, que no le hemos dado la atención debida. Entonces, estamos, estamos muy por encima, de lo que realmente, se nos otorgó como naturaleza. Hace ratito, yo te decía, que a mí me hablaba mucho, en los cursos de superación personal, hablan mucho de tu potencial, y que explota tu potencial, pero nadie nunca más, jamás me dijo que era mi potencial. Ah, ah, si acaso te llegan a decir que tu potencial, es todo lo que puedes lograr en la vida. Sí, pero no se supone que el potencial, lo tengo que sacar, entonces, ¿cómo voy a sacar para lograr lo que, lo que puedo tener en la vida? Es tu capacidad, para lograr las cosas en la vida. Capacidad es muy general, capacidad es muy este, abarca mucho. A mí, dime qué es el potencial, o sea, yo después ya, ya me ponía yo a pensar, qué es el potencial, y ya por vergüenza no preguntas. Pues en ese sadhana, yo supe lo que era el potencial, yo supe lo que verdaderamente era el potencial, y entonces sí, ya pude ocupar mi potencial, para lograr todo aquello que yo quería en la vida. Porque fíjate bien, la naturaleza es tan sabia, que tú no vas a querer algo que no puedas lograr, te lo aseguro. Si tú hasta ahorita, has tenido miedo, de no lograr todo aquello que, que querías, quiere decir que no era tuyo. Quiere decir, que te han estado, bombardeando, para que cumplas expectativas de otros. A lo mejor tu meta en la vida, es una meta de otro. A lo mejor lo que te han pedido que cubras, no es algo que tú quieras genuinamente, es algo que han querido las demás personas, o lo quieres, y lo quieres cubrir tú, para alcanzar la admiración de esas personas. Entonces, a cualquiera le da miedo eso, a cualquiera que esté cumpliendo el objetivo de otro, te va a dar miedo, te va a dar miedo, porque de alguna manera, no estás capacitado para hacerlo, porque no tienes ese potencial, porque el potencial precisamente, dentro del potencial están tus talentos, y si tú no tienes talento para cantar, pero tu mamá tenía el sueño de que fueras una gran cantante, y te metió a que te afinaran a huevo, y te metió a que cantaras a huevo, pues entonces, te va a dar miedo el canto. Y es más, cuando veas un chorro de gente, no te vas a sentir tan segura, porque no te la crees, porque no crees que estés hecho para ello, porque no te crees que verdaderamente tengas una voz que conquiste al mundo. Porque de niños eso es lo que queremos, queremos ocupar nuestros talentos para lograr grandes cosas. Por eso cuando llevamos a cabo este tipo de talleres, que mis talleres son 100% espirituales, o sea, yo me atrevo a decirte que tienen 100% de espiritualidad, porque tratamos verdaderamente de que salga tu espíritu, no de que te quedes con esa programación. Cuando a mí estamos en el sadhana, y empiezan las personas a hacer tantas preguntas, oye Flor, yo vi unas luces que se abrían, que se cerraban, ¿qué significa eso? No le busques significado, quédate con esa manifestación. ¿Qué te hizo sentir? No, pues me sentí así como muy, eso es lo que significa, que te permita sentir, siente, palpa, vibra, esa es tu vibración. Ya cuando de plano, los veo muy curiosos, pues sí les digo, que a lo mejor todas las luces que ves, pues es todo el interior que está dentro de ti, que es todo lo que tienes, nada más que no nos conocemos. Entonces cuando empiezan estas manifestaciones, pues creemos que son respuestas de ultratumba, o que nos las está mandando alguien muy, muy, muy superior, sí, sí es Dios, pero acuérdate que Dios, su esencia está dentro de ti, entonces tú eres una extensión de Dios. Y eso que estás viviendo, y esto que estás existiendo, es cuando te estás conociendo. Nosotros, desgraciadamente, no conocemos nuestro interior, no conocemos este cuerpo tan maravilloso, no conoces la función que tiene cada partícula de tu cuerpo, no conoces la función que tiene cada herramienta que te fue proporcionada, porque acuérdate que nosotros somos seres humanos, ser de un mundo espiritual, humano de un mundo terrenal. Entonces ser humano es la combinación de tu alma, con un cuerpo y con las cosas materiales que necesitas para sobrevivir en este mundo. ¡Qué bonito! Y qué bonito empezarte a conocer, y qué bonito que empieces a ver cosas, y que empieces a transportarte, y que empieces a encontrar respuestas maravillosas de ti, y luego qué bonito que empieces a encontrar respuestas maravillosas de ti para el mundo. Porque ese es el siguiente paso. Y acuérdate, de lo que se trata un sadhana, es encontrar esa nirvana, el nirvana, el reino de los cielos, encontrar el darte cuenta, encontrar el despertar, pero todo eso es la iluminación con diferentes nombres, con diferentes nombres. Entonces, el sadhana es una práctica, es una disciplina que te lleva a practicar tu espiritualidad, a expresarla, a exteriorizarla, para que la conozcas, para que te conozcas a ti mismo, y para que puedas encontrar las verdaderas respuestas que estás buscando. Hay personas que me dicen, no Flor, pero es que yo ahorita estoy en un divorcio, tú crees que voy a ir a querer ahí al sadhana, pues precisamente porque te estás divorciando, y porque hay un desequilibrio mental, emocional, y ya físico en ti, es que sí te queda, es que un sadhana te va a ayudar precisamente a eso, a que empieces a acomodar tu energía, a que empieces a acomodar tus pensamientos, y a que empieces a accionar. Por eso un sadhana puede ser la pauta, para que empieces a transformar tu vida, y encuentres ese desarrollo personal. Yo te lo puedo decir, a mí sí me transformó mi vida desde el primer sadhana. A lo mejor ya cuando llegamos al punto de la meditación con la vela, ahí yo ya no daba pa' más. Yo ya me quería quedar en ese estado donde estaba, y cuando me empecé a sentir incómoda, enojada, y intranquila, yo agarré y dije, ojalá ya termine esto, ya no estaba yo preparada para eso, pero lo que sí te puedo decir es que el principio y el encaminamiento que tuve ha sido la pauta para que el día de hoy, yo, yo no vea una meditación como una carga, como que, ay, tengo que meditar, ya lo veo como un alimento importante en mi vida. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, yo te agradezco que hayas estado aquí en tu programa Camino Hacia Ti. Me presento, mi nombre es Flor García, soy psicóloga, tengo 24 años de experiencia en este mundo, en este camino espiritual, en donde, pues llevo terapias, terapia gestal, tenemos talleres en donde ocupamos la terapia gestal principalmente para llevar a cabo todos estos principios espirituales y en estos talleres, pues tratamos de que concluyas, de que concluyas todo aquello que quedó abierto, inconcluso en tu pasado, en este caso, pues vamos a llevar a cabo el Sadhana el próximo 8 de diciembre, aquí en Alabanet es un taller que está dado por, o sea, que representa Alabanet que me da los espacios y que me da la confianza para que podamos llevar a cabo este taller. Este Sadhana, déjame decirte que viene gente de todas partes, viene gente hasta de Estados Unidos a vivir este tipo de taller. Entonces, pues yo te espero, yo te espero este próximo 8 de diciembre, vamos a estar aquí en Alabanet de 10 de la mañana a 6 de la tarde y vamos a practicar todo lo que nuestro cuerpo, lo que nuestra mente y lo que nuestras emociones no nos han permitido porque como no les hemos dado la atención y como no les hemos dado el mantenimiento que requieren, pues ya están en contra de nosotros. Ajá, y pues muchísimas gracias si quieres tener contacto conmigo, ahí van a dejar en la información de este podcast, van a dejar la información de mi tarjeta digital en donde tú, a donde le pongas, te va a mandar directamente, si quieres mi whatsapp, le pones en whatsapp y te manda directamente a mi whatsapp para que pidas informes de los talleres, vamos a tener también la experiencia de heridas de la infancia en enero, vamos a llevar acá, vamos a seguir teniendo esos talleres mes con mes y pues este, aquí estoy a tus órdenes, muchísimas gracias, recuerda que solamente los límites los pones tú. Hasta la próxima. Bye, bye. Conciencia que conecta con tu esencia. A la Banet Radio.